Todos han señalado que la salud pública en Merlo, que se ha pedido las dos mejoras, es una buena prestación. Segundo, parece que por suerte la señora directora, la señora designada, está cumpliendo bien su cariño. Y bueno, vamos a incorporar especialidades médicas muy importantes. Merlo va a tener, a partir de diciembre, un nuevo hospital, un servicio de salud muy moderno y muy bueno servicio. No buena paratología y buenas paredes, sino buenos servicios. Bueno, con una atención humana y correcta. Vamos a solucionar el problema de los turnos, que bueno, es complicado. No sé por qué se complica, pero es complicado. Y bueno, hemos comentado que el problema de los agresistas es grave. Por eso queríamos la aclaración de la universidad, que la principal carrera va a ser medicina, y seguramente lo vamos a tomar, lo se especializa, para que todo el interior, y no solamente de San Luis, sino de Mendoza, de Córdoba, el interior de los agresistas, pueda tener el interior de San Luis Salvador. También nos vieron, pedidos por el tema de la vivienda, y se ha declarado que pasa a ir realmente por la ley de vivienda nueva, para solucionar todos los problemas de la vivienda, para abrir una inscripción, para que todo se pueda impulsar, todos, que no haya pretexto para la incidencia que no haya funcionario que pueda parar de un ciudadano que quiera incidencia se pueda incidenciar segundo, se van a solucionar los problemas de circulación del pago de los saldos etcétera, que es un problema complicado y que bueno, la ley contempla la solución particular ¿Cómo se va a hacer la política? ¿Cómo se va a hacer la política? Bueno, muy bien pero faltan unos días todavía para inscribir las alianzas para inscribir los candidatos bueno, vamos a tener una... No únicamente el senador, gobernador en el 2019 estamos ya trabajando para la gobernación en el 2019 ¿Pernesta de senador puede ser un mano a mano para el diputado? Sí, pero bueno Lamento, lamento que se haya ido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!